¡Suscríbete al canal! El video de KingWin lo tenéis en la descripción Si queréis participar, por probar No cuesta nada Y vamos a darle Buah, que ganitas, son las 12 de la noche Y tiene un montón de ganas de jugar, eh Porque en el episodio pasado Me habéis dicho Que debería hablar ¿Qué pasa con la puta por... ¿Qué pasa? ¿Es que no puedo salir? Ah, vale, que no puedo salir porque hay un cofre, ¿no? Vale, pero ahora no... Vale, ok Debería hablar... Me habéis dicho que los que ponen Material Pueden ser Combinables, ¿no? Que le pregunte al... Al guía ¿Dónde es al guía? Al guía está aquí arriba, ¿no? Creación Botas de hermes Si las combino con hermes y cohete Me hace las botas de espectro Permite volar y podré correr Buah, brutal Entonces, espérate ¿Así cuenta? ¿Dónde se hace esto? Ah, igual este es aquí En el de chapuzas, ¿no? Este es el de chapuzas Botas de espectro Buah Y liberamos un espacio Y me da 20 de maná Bueno Qué guay, qué guay, gente Muchísimas gracias por el consejito Vale, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Equipable, material Mira, botas de espectro Espérate Ah, si le doy botas de espectro Hostia, botas de espectro Más tobillera de viento Más errete Nos da botas relámpago Que permite volar y correr súper rápido Y además aumenta mucho la velocidad de movimiento ¡Hostias! Qué guapo lo de combinar cosas Dios mío Yo por aquí he tenido un errete Míralo Qué guapo esto de combinar cosas Me cago en la puta Gente, acabáis de descubrir un mundo para mí Botas relámpago Botas relámpago violento ¿Y este colorcito verde? Más cuatro velocidad en cuerpo a cuerpo ¿Qué más? Equipable, material También No te creo A ver Relámpago con patines de hielo Te da las botas del campo helado Volar Corre súper rápido Velocidad No sé cuánto Mientras lo hacía movimiento Mucho por ciento Vale, eso no lo tengo ya Esto es Equipable Ah, no Vale Esto no es material Material Esto sí Calavera obsidiana Con la herradura de la suerte Te da herradura obsidiana Anula el daño al caer Y ofrece inmunidad Ah, vale, vale, vale Pero la calavera obsidiana La estoy guardando para el escudo Me habéis dicho, ¿no? Qué guay lo del tío este, ¿eh? Mola un montón Vale, tengo que mirar Equipable Material ¿Qué más hay por aquí? ¿Qué más me vale? Mira, garras de bestia Material, material, material Bueno, por aquí también tendré cosas, ¿no? Material Vale, tendré que usar más al tío este Que nunca lo uso, tío Y me lo habéis dicho un montón De vosotros Me he dicho Por favor, geria, coño ¿Quieres espabilar? Acelerón Y diente Argolla Equipable material Ey, ¿dónde está la calavera? ¿En qué cofre tengo la calavera? Aquí está La calavera obsidiana A ver Ordenar ¿Qué me das? Dios, voy para arriba Pero qué flipas, ¿eh? Creación A ver ¿Qué me ofreces con la calavera? Puedes hacerte una herradura El escudo de obsidiana Que se hace con escudo de cobalto ¿Y cómo se consigue esto? Calavera de magma Rosa de calavera de obsidiana Talismán fundido Botas de flotación de obsidianas Otorga la capacidad de caminar sobre el agua y la miel Esto es con botas de flotación Wow La argolla La argolla la puedes combinar con una banda de regeneración de maná Y te da esposas mágicas Que aumenta el maná y vale Las garras Las combinas con zapatos Van de regeneración de maná Aumenta el maná máximo en 20 La velocidad a la que se regenera el maná Y esto voy a dar del pánico Con un cristal de vida Aumenta la velocidad de movimiento tras sufrir daños Garras de bestia Las puedes combinar con guantes de titán Y te da Guantes de poder Aumenta el retroceso del cuerpo a cuerpo 200% de la velocidad del cuerpo a cuerpo Activa el ataque automático de las armas cuerpo a cuerpo Aumenta el tambien de las armas cuerpo a cuerpo Holy shit Qué cantidad de cosas, ¿no? Vale, pues tengo dos juegos que me pongo Voy a poner la calavera ¿Me da más defensa? A ver esto ¿Qué es lo del ataque automático cuerpo a cuerpo? No tengo ni idea, ¿eh? Pero si está de cuerpo a cuerpo Defensa Uno de defensa Cuatro de la velocidad de cuerpo Vamos a poner esto Vale, esto lo guardamos de nuevo Qué chulada, tío Vale, me habéis dicho que debería matar ¿Cuánto huele a esto? Que debería matar a la abeja otra vez Porque me puede soltar una montura, ¿no? ¿Me habéis dicho? ¿Algunos? ¿Y qué más hay que hacer, gente? ¡Ah! Hay un boss que es el cerebro Que no lo he hecho Que es en el bioma carmesí ¿Dónde está el bioma carmesí? Hay que buscarlo, ¿eh? Hay que explorar esta mierda La mazmorra Hay que explorarla El bioma carmesí ¿Dónde está? Igual está por aquí ¡Para, para, pam! ¡Qué poderoso me siento, tío! ¡Yuh! Vámonos Creo que está súper OP, ¿eh? La espada esta ¡Colejito, reviéntalo! Nah, nah, nah Parecita el alcalde Dios, qué gustazo Recorrer el juego así, loco No, por aquí no Bobo Podría buscar una abeja más Lo que mi pregunta es Para poder llegar O sea, para poder matar otra vez a la abeja ¿Tengo que encontrar otro panal? ¿O hacen respawn aquí? Porque he encontrado dos, ¿vale? Encontré esta Y había otra Esta ¿Hay que encontrar otro panal? ¿O hacen respawn? Esa es mi pregunta, la verdad ¡Ey! ¡Un cofre aquí! Vale, por aquí no sé qué habrá ¿Qué hay aquí dentro? Caras de escalada fugaces Granadas No sé cuánto ¿No hay dinero? Constructora Antorcha Quita, bobo ¿Y este slime raro? ¿Qué es eso? El rosa ¡Uno de oro! ¡Me ha dado! ¡Guau! Vale, esto es tuya Fugás Tengo que craftear pociones ¿Hay algo por aquí? ¿Cofre? Paraguas Caras más despacio Da poco igual, ¿no? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Bobos! Vale, pues tenemos un objetivo hoy Que va a ser matar Quiero matar al ojo Al cerebro ¿Vale? Que no lo tengo Que no lo he matado Y luego ¿Qué son estas plantas? Una tortuga ¡Qué bonita! Y no sé si volverá a matar a la abeja O hacer la mazmorra Yo creo que va a ser mejor la mazmorra, ¿eh? No, otro bioma pocho De este, no Esto es la corrupción, ¿no? Este bioma Esto pocho, tío ¿Dónde está el carmesí? Mira, que cae un meteorito El carmesí como es Me supongo que será rojo, ¿no? Dios, qué rápido voy Pero no lo encuentro Me está persiguiendo Chicos, vas a venir Hasta el puto fin del mundo Vale, se ha ido ¿Cómo encuentro el bioma carmesí? Esto es el desierto, ¿no? Epa, ahí está el océano Gente, pues No sé, no lo encuentro O no sé cómo es el bioma carmesí, tío ¿Es este? No, no Este es el putrefacto Igual es este, ¿no? No, este es el de la mazmorra No tengo ni idea, ¿eh? Voy a pescar Que no he pescado nunca ¿Cómo vas a hacer esto? Me hace falta sebo, ¿no? No va a picar nada Si no tengo sebo No va a picar nada Si no tengo sebo No creo que pique nada Si no tengo sebo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué son distintas? Ahora Bueno, pues nada Vamos a tirar de Vamos a la mazmorra, gente ¿Tú qué tenías? Ah, tú me vendías las botas cohete ¿Tú qué vendías, tonto? Batería Se puede colocar Caja fuerte Se usa para almacenar tus objetos Solo tú puedes exceder los objetos almacenados Esto es para lo que es multiplayer, ¿no? Casco de minero Qué guapo Lo de los ítems, ¿eh? Vuelve un montón Mira, están hablando ¿Este señor qué? ¿Este señor qué es? El Bill Bueno, yo vi En el canal del gamer Maldito Vi una especie De tower defense ¿Vale? Que era él Defendiendo un cristal Supongo que es eso, ¿no? Vamos a la mazmorra, gente Por cierto, que alguien me lo preguntó Me preguntó ¿Gerías avanzado fuera de cámara? No, no avance fuera de cámara Es que jugué en directo ¡Y! ¿Qué hay ahí abajo? Jugué en directo Y me olvidé de grabar Ah, ahí no hay nada, ¿no? Simplemente es un Un altar de esos Pues eso Jugué en directo Y en ese directo Que olvidé de grabar Hice Skeletron O sea, que era el guardián este Que hay fuera de la mazmorra Y... Forjé un par de cosas Pero nada más No avance casi nada, ¿eh? Solamente Skeletron Intenté hacer un poco De la mazmorra Pero me mataron Me reventaron la putísima cara En la mazmorra Ahora quiero volver Con la revancha Porque estoy súper fuerte O al menos yo me veo Súper fuerte ¿Cuánto todavía tengo? 360 de vida, tú Yo me noto Súper fuerte No sé qué pensáis vosotros Buah, las bodas estas Son Jesucristo, tío Quita, tonto Qué bonito el bioma blanco Este de hielo, ¿eh? Me parece precioso Vale, este no es el bioma carmesí ¿No? Este es simplemente la mazmorra Vale, ¿en los libros hay algo? Aquí puedo encontrar algún libro tocho Yo no sé si algún libro de estos Puede ser bueno, ¿sabes? Material Yo por si acaso No lo voy a tirar Esperate, o hay alguna forma De cogerlo Sin romperlo No No sé ¿Qué es esto? Huesos Eh, no veo nada Yo no sé si en esas estanterías Hay algo Utilizable O aprovechable Pero bueno ¿Este cofre lo cogí ya? Ah, es verdad Estaba cerrado Hay un montón de cofres cerrados Tío Esto no se puede picar Esto no se puede picar ¿Qué haces, tonto? Los huesos los voy a guardar también, ¿eh? Bueno, en verdad Llave dorada En verdad voy cheto, ¿no? Puedo morir igualmente En cualquier momento, ¿eh? No sé qué uso tendrán los huesos Luego le pregunto al guía A ver el cofre este Let's go Muramasa Esto Bueno, es de plata Por si en el cazador Bien, vale La muramasa Es combinable O sea, material Seguramente con la muramasa Esta Hacemos algún 26 de daño, ¿eh? Gran velocidad A verla Es súper grande Esta dice Esta dice Gran velocidad Mira, esta dice Gran velocidad Y mentira Mira Ataca una vez Ah, bueno Hay que spamearlo En cambio La uno La muramasa Que guapa Eh, hay cosas endemoniadas Lo único que me fastidia De esta mazmorra, tío Que tengo que estar poniendo antorchas, ¿sabes? Un poco pesadilla estar poniendo antorchas, ¿no? ¿Tú quién eres? Mecánico cautivo Gracias, un poco más y habría acabado no sé cuánto Ah, tú me vendías cosas Llave inglesa, material Palanca Pista no sé qué, regla mecánica Caña mecánica Temporizador, lente mecánica Otorga una visión mejorada de los cables Cajón de ingeniería, placa de presión No sé No sé qué gente señor, ¿eh? Aquí hay otro cerrado ¿Por qué no se va el pueblo? ¿Se va el pueblo? ¿En algún momento? ¿Qué es esto? Mesa gótica Cuenco Voy a quedarme con la mesa esta, está muy guapa ¡Eh! Voy por ti ¡Wow! ¿No me das llaves? No ¿Cuán grande es este sitio, tío? Bastante grande, ¿no? Es que te ha petado de cofres cerrados, tío ¡Huy va! ¿Y esto? ¿Esto? ¿Esto me pide? No sé qué me pide Me pide algo especial ¿Este estandarte, qué es? Banderas, los huesos, no sé cuánto ¿Ese cofre violeta? Hostia, lo que quitan los pinchos Nos hemos vuelto locos Chicos, dame una llave o algo, ¿no? ¿Ya ves? Ni aunque se los ruegue, ¿sabes? Hay un mago arriba Aquí no hay... Ah, sí, mira Rompible de estos Aquí nada Veo las trampitas estas No, cuidado Vamos a ver Me voy a morir Hostias Que no quiero morir ¿Qué me ha matado? Había unos pinchos ahí arriba, tío Había unos pinchos que no los he visto, ¿eh? No los he visto para nada, tío No hay que volver Hay que volver a por otras cosas, ¿eh? ¡Qué rabia! ¡Ojo! Ya fue gas ¿Cuál es el tope, mana? 180 Es un asco, ¿no? La... La mazmorra Pop, 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 pop Tengo cuatro Uh, ¿qué había aquí? Voy a poner esto aquí ¡Ejuegaso, tío! Creo que en la mazmorra Te pueden soltar también objeto Para invocar un bicho, ¿no? Un boss De resto, yo creo que es solo para coger objetos, ¿verdad? No tiene más utilidad que esa ¡Uhú! Es que está muy lejos Está muy lejos Ah, pero voy todo rápido, tío ¡Turururum! ¿Y cuán grande es la mazmorra esa, tío? ¿Cuán grande será eso? Oh, tenemos ya un cristal de estos Veinte más de mana ¡Let's go! Quitao, tonto Tengo curiosidad por saber Cuán grande es esa mazmorra O que puedo encontrar ahí Que me haga falta ahora Porque tengo ya de todo Voy a tener que meter el oro En... En la hucha, ¿eh? Para no perderlo Porque he perdido como veinte de oro Al morir ¡Tarararararara! ¡Qué gustazo caer así y no sufrir daño, eh! ¡Joder con los putos pinchos, tío! Es que no me doy cuenta Vale Tengo que fijarme más, ¿eh? En los pinchos de los cojones Mira, por ejemplo, aquí hay un montón de pinchos ¿Ves? Está lleno de pinchos esto ¿Llaves? ¡Dame llaves, coño! ¡Otro cofre chungo de esto! ¿Esto que pide ahora? Una llave de hielo, puede ser Pero eso te lo consigo, tío Contador precipitado Soda de crema ¿Qué me están dando, tío? Consumible, mejoras a medida de todas las estadísticas Vale Material Varita de hueso Consume hueso Coloca un hueso ¿Cómo? No sé qué es eso A ver Ah, puedo pegar con ella No sé para qué vale, ¿eh? ¿Tan difícil es que te suelten llaves? Es que no te sueltan llaves ni pagando, tío Esto es como un pequeño tajo, ¿no? ¿Ya ves ahí? Nada, ¿no? Ay, está bonita esta urna, ¿no? Piedra sepulcral dorada Está bonita Se puede colocar Material Inmunidad Maldición Contador Muestra cuántos monstruos has matado Qué chulo Quédate, yo estoy aquí matando que matando Y aquí nadie me suelta nada, ¿eh? No me sueltan llaves No me sueltan nada A ver, tonto ¿Tú? Nada, ¿no? Y encima está todo súper oscuro ¿Qué es esto? Libre de más morra rosa Ey, que me caigo No, 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 no puedo subir Estoy muerto Ay, el gancho, Geri Que para acá lo tienes, tonto Uy, que agobio, por Dios Vale ¿Qué me han dado? Libre de más morra Se puede colocar Les paré un mago al lado Tontos Ojo ¿Hay como caminos secretos o qué? Mira, todos los zombies que hay ahí abajo Nada, oye Ey, ¿qué pasa? ¿Que no me chutan las pociones? No me gustan las potis, tío Dejadme alguna llave, ¿no? Vale ¿No me quedan pociones? Ah, es que no me quedan pociones No me había dado cuenta A ir con cuidadito Máximo cuidado, eh Vale ¿Qué pesados sois, tío? No me dejáis un momento en paz, eh ¿Esto qué es? Nada, ¿no? Esto tiene pinta algo guapo Mesa de alquimia Ahí puede ser pociones, ¿no? ¿Llave? Probabilidad del 30% de no consumir ingredientes Al crear una poción ¡Qué guapo! Esto creo que me lo mencionó alguien En un comentario ¿Esto son caminos secretos? Puede ser Quita tantos ¿Esto son caminos secretos? No, los pinchos Vale Esto es una poción, ¿no? Vale, bebé Media cura más que sea, ¿sabes? Esto tampoco puedo abrirlo ¿Hora? 7.50 Me lo llevo ¿Y esto? ¿Esto pedirá llave, no? ¿También? Sí Mira, me han soltado Otro de esos ¿Esto es lo bicho que hay aquí? ¿Llave? No me sueltan nada Estante de madera Estante de huesos enfadados Estandarte de huesos enfadados Nada, me da igual El reloj sí me lo va a llevar Contador 2 de defensa Velocía de movimiento Por si va a la defensa, ¿no? ¡Eh, eh, 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 eh! Pinchos, pinchos Poción cura tía menor Chútatela Y aquí hay poción también, papá Coge, coge, coge ¿Alguna invitación secreta por aquí? Gente, no me dan llaves Nadie ¿Estará haciendo algo mal? Abre el mapa ¿Esto conecta con esto? ¿Se pueden conectar? Tengo miedo a pasar por aquí, eh ¡Oh, acabo de cargarlo! Ah, no ¿Dinero? Me los estoy esmurfeando Cofres ahí dorados y de todo ¿Esto no se puede romper? No, no Eh, potis, 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 potis Que no me deja cogerla, ¿por qué? Me hago un poco el lío Con los objetos que tengo equipados La verdad Me hago un poquito el lío Ay, una carita, bebé Ay, los pinchos de arriba No los vi, eh No los vi No los vi para nada, tío Pero oye, ¿qué sentido tiene seguir explorando esto? No me dan llaves de nada Es que no me dan llaves de nada Me voy a guardar todo esto Ya veo qué hago con todo esto Es que no me dan llaves de nada ¿Qué sentido tiene seguir ahí? No puedo abrir nada Tenía que haber metido el dinero en la hucha, tío Es que soy bobo De verdad Ah, la otra vez para allá Vámonos Voy a hacer un try más Voy a guardar el dinero Eso es lo primero Para no perderlo Y luego a ver si Si puedo farmear un par de llaves, tío Que no pido mucho, ¿no? Es que encima hay dos llaves diferentes Había como una rubí Y una blanca O sea, había como dos llaves distintas, tío Pero GL para que te las suelten, ¿no? Mucha suerte O es que estoy teniendo muy mala suerte He matado por lo menos a 200 bichos ahí Y ninguno me ha dado llave Estoy agafado, ¿no? Madre mía, qué calor hace, chavales Bueno, esta vez aguanté bastante Lo que pasa es que a veces no veo los pinchos O sea, a veces no los veo Y quitan un montón Llegamos Ahí Quita, tonto Vale, segundo try, gente Un momento Por Dios A la botella, gracias Ahí hay otra botella, pero me da igual Ahí hay otra Otra más Hay un montón de pociones, ¿eh? Si no tengo pociones es porque no quiero Literalmente Mira, hay como un acceso ahí Vale, ¿por dónde vamos? Voy a ir por donde me he muerto, ¿eh? Voy a ir por donde he muerto Tío, pero no recuerdo dónde era Dónde me morí Creo que me morí aquí Sí, me morí aquí Aquí hay un cofre normal Ese creo que es un cofre normal Qué pesado, hostia Contador defensivo Vale, tengo que poner la hucha Pero creo que la hucha había que ponerla, ¿no? Mierda, tío Hay que ponerla a una mesa, creo Oh, qué estrés, loco Fuera, 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 fuera Asquerosos Vale, y las llaves ya otro día, ¿no? De nada, tío Llave dorada Eh, llave dorada Dinamita Poción de gravedad ¿Qué más había? Vale Vale, llave dorada Podemos abrir un cofre dorado Ojo ¿Eso es un botón? Oh ¿Es para encender la luz? No te creo Me lo llevo Qué guapo Para encender la luz ¿Sabes? Qué chulo Me gusta ¿Qué es eso? Ah, bomba y huesos Vale Fíjate el estandarte Interruptor Otra lápida dorada Huesos Poción de gravedad Vale A ver dónde nos lleva esto Tío, debería ponerme Esto aquí ¿Vale? Para usarlo más rápido Lo tengo ahí Lejos Morir Coño Joder Con todos los bichos Que he matado Todos los bichos Que he matado ya Tío No me sueltan nada Que valga la pena ¡Ahí los pinchos! ¿Qué hay para allá, tío? ¿Qué se pueden quitar estos putos pinchos? Ah, son púas Me matan Me matan, me matan, me matan Me muero otra vez Con los putos pinchos Me muero otra vez Con los putos pinchos Tío Vale, pues los quito yo Ah, que esto sigue Para abajo Esto sigue para abajo ¿Qué hay para el otro lado? Por aquí no vienen bichos ¿Por qué no vienen bichos para acá? No me siguen los bichos aquí Hostia La mosmorra sigue para abajo, tío Qué locura Qué es esta locura, gente Qué es esta locura de sitio Hola ¿Y esta llave? Escudo de cobalto Eso lo combinamos con la calavera El escudo de cobalto Se combinaba con la calavera ¿Verdad? Vale, gente Y estos cofres raros Como los abro, tío Me está caminando sobre el agua Qué guapo Yo guardo la esperanza De que algún zombi de estos Me suelte alguna llave, tío Alguna llave especial Pero no sueltan ni media Los cabrones Coy, una mega babosa Qué pasa Espérate Ya está Había una trampa de dardos Otra llave especial Ah, llave dorada No puedo romper la pared, ¿eh? Ahí ¿Qué hay aquí? Otra muramasa Ahí la pluma Soldador de huesos Se puede colocar Se usa para crear cosas especiales ¡Eh! Me lo llevo Eh, otra llave Por hablar ¿Sabes? Me están dando un montón de llaves Qué gusto La muramasa Me la voy a llevar también, ¿eh? Por si es mejor que la otra Dale caña, bro Vale Un sitio nuevo, ¿eh? Pinchos Pinchos Cuidado ¡Gente! Empiezan a golpearte, tío Y empujarte contra pinchos Y todo Te vas al puto hoyo, ¿eh? Rapidísimo No tengo potis No tengo potis Invisibilidad Recuperación Yo no quiero eso Mira, un cofre verde ahora Y todo esto lleno de pinchos ¿Eh? Ahí abajo está ¿Eso es el infierno? Ahí abajo ¿Puedo quitar la trampa esta? Joder ¿Qué hago, tío? Sigo explorando Cuidado Cuidado Las púas, tío Estoy muy perdido, ¿eh? No sé cuán dentro de la mazmorra estoy Ni cuánto debo seguir Pero bueno Yo aquí sigo, ¿eh? Como un campeón Como un champion Quitando púas Mira Un cofre dorado Pistola Bueno Se va a romper No puedo pasar Ahora Tú, que llegó el puto infierno Gente, que estoy llegando al infierno ¿Eh? Pinchos, tío Putos pinchos Joder Estoy al nivel del infierno Realmente, ¿eh? No, 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 no Cuidado, ¿eh? Cuidado Llave dorada Pociones curativas Pociones curativas Bien, bien, bien Lo veo, coño Estoy muerto, ¿no? Nada, estoy muerto, gente Estoy muerto No puedo subir, no puedo subir Me he caído ahí y ahí no puedo salir Me he caído un putísimo foso del que no puedo salir Nada, lo dejamos aquí, chicos Es que no sé qué estoy buscando Realmente no sé qué estoy buscando Porque aquí hay una... Aquí está Corrie Mira, nos quedó más camino por aquí Aquí he muerto Perdí como 20 de oro Me da muchísima pereza irlo a buscar No te quiero engañar Aquí hay un cofre Bueno, parece un cofre Pero los cofres esos grandes O bueno, había un cofre como una llave verde Otra llave blanca Esos cofres, ¿cómo coño consigo las llaves? ¿Cómo consigo esas llaves? No tengo la menor idea, ¿eh? Mira, estamos casi en el puto infierno Lo voy a dejar por aquí A ver, vamos a guardar Mira, llave dorada Esto lo voy a tirar La llave púa la voy a tirar ¡Eh! La muramasa ¿Qué hacemos con ella? A ver ¿Qué pasa, coleguita? Creación ¿Podemos combinarla? Muramasa Espada de hierba Espadón ardiente ¡Ay, carnicera! Crearíamos el filo de la noche ¡Dios! Debe estar full OP, ¿no? Pistola 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 con 10 lingotes de piedra infernal No sé qué es esto Disintegrador Fénix ¡Wow! Soldador de huesos Esto no sé para qué es Voy a colocarlo Esplandarte No, es con materiales, coño Javier, eres bubo Bueno Con el oro No sé qué podemos hacer con el oro Contador ¿Qué se puede hacer con esto? Rec 3000 Radar Analizador de formas de vida Mostrar el número de monstruos Número de muerte Y las criaturas raras Mira, el escudo de cobalto Esto anulaba el retroceso, ¿no? ¡Wow! Esto debe ser Jesucristo, ¿eh? Eso tiene que ser Jesucristo Anular el retroceso ¡Pum! Escudo obsidiana, ¿no? ¿Vuelve y munir el retroceso? ¡Inmunidad! Impresionante Impresionante Mírame el escudito ¡Mírame el escudito! ¡Qué chulo! ¡Ja, ja! Guardar rápido Ordenar Tengo un montón de pociones Que no estoy usando para nada, ¿eh? Esto por aquí Interruptor Esto, esto Esto, esto Esto El contador ¡Wow! ¡Qué cantidad de pociones, tío! Esto lo voy a colocar Mira todas las pociones Que tengo, loco Vale, vamos a colocar esto Que no sé lo que es Soldador de hueso Para algo sabrá Ya me... O sea, para algo será Ya me lo diréis Y luego estaba Que no lo puse Era esto La mesa de alquimia, ¿eh? Voy a ponerla aquí Yo que sé Aquí, ¿sabes? Y aquí podemos hacer potis, ¿verdad? No entendía que tenía una botella Y no sé qué ¡Wow! Brutal, chavales Aquí ¡Qué apetulazo! Decidme cómo consigo esas llaves Por favor Porque me estoy volviendo loco Eh... Un abrazo Nos vemos en el siguiente episodio Chaito ¡Suscríbete al canal!